Resulta extraordinario que en los últimos seis meses se hayan obtenido grabaciones impactantes de cuerpos que producen plasma, como si una civilización más avanzada que otras estuviera visitando la Tierra. Tenemos la certeza de señalar que no es tecnología humana, porque no se ha anunciado la implementación de esta tecnología en objetos que pueden volar en nuestra civilización. Son ya cuatro o cinco videos de estos cuerpos, grabados en diferentes partes del mundo. El video que se presenta es muy claro y demuestra que estamos ante algo realmente desconocido. Febrero 4 del 2016, Bielfeld, Alemania, es captado un ovni energético con descargas en el cielo. Esta es la grabación. El testigo, por el momento anónimo, observó este cuerpo de plasma y logró realizar una extraordinaria toma de este. En el acercamiento podemos ver claramente a un cuerpo de forma circular. Dentro tiene una especie de energía que parece girar constantemente. Incluso, por momentos parece que se moviera como una especie de gelatina. Vea esto con atención. Congelamos algunos cuadros de la imagen y podemos ver cómo se modificaba su estructura. Vea los cuadros. En una de las tomas congeladas podemos verlo con toda claridad. Nuestro compañero, el investigador Santiago Iturria, encontró una gran similitud con los cuerpos de plasma captados en Polonia y Moscú. Aquí están las comparaciones. En cada caso podemos ver el mismo tipo de patrón, aunque el color cambia en cada caso. Pero se puede ver con toda claridad que dentro presentan una especie de energía que gira en diferentes direcciones. En la grabación de Moscú, Rusia, del 17 de diciembre de 2015 por la testigo, Analy, se puede ver claramente cómo este cuerpo de plasma se encontraba suspendido en el cielo mientras esta energía dentro se mueve presentando diversos patrones. Diciembre 19 de 2015, un cuerpo de plasma fue captado sobre la ciudad de Varsovia. Este emitía energía muy intensa. Permaneció estático sobre una zona de edificios y al final de la grabación sale despedido a una gran velocidad. Vea con mucha atención. La forma en que se va es simplemente increíble. Finalmente le mostramos esta imagen de otro cuerpo de plasma captado en Nueva York el 12 de septiembre de 2015. Tony Schia estaba intrigado debido a este impactante cuerpo de plasma en el cielo. En su interior se observa cómo la energía se mueve en diversas direcciones. Uno de los cuerpos de plasma más impactantes que se han videograbado. Recuerde, no existe ningún tipo de nave o artefacto que el hombre haya fabricado que produzca un campo de plasma así y pueda suspenderse en el cielo.